Hola Mujeres Balance, yo soy Andrea Minsky y hoy hablaremos de Snapchat, una aplicación que salió en el 2011 creada por unos estudiantes de Stanford que querían comunicarse con sus amigos de manera inmediata y real. Pues si ves a tus amigos convertidos en angelitos o que les sale narco iris por la boca, ya sabes que se trata de esta aplicación que está evaluada en más de 15 mil millones de dólares y tiene más de 100 millones de usuarios. Así que te voy a explicar cómo funciona. El primer paso es bajar la aplicación del Fantasmita Amarillo. Una vez la bajes, vas a poner tu perfil y tus datos. Para añadir amigos presionas donde dice Add Friends. Hay dos maneras de añadir amigos, por el nombre de usuario o por tu directorio telefónico. Entonces aquí salen todas las personas de mi directorio telefónico que tienen Snapchat. Vamos a añadirlos de esta manera. Cuando sale el chulito significa que ya hace parte de tu base de datos. La otra manera de añadir amigos es poniendo el nombre del usuario. También lo puedes hacer con las personas que están a tu alrededor con este botón de añadir usuarios cercanos. Una vez tengas tu perfil y tus amigos, vamos a disfrutar. Deslizas para arriba y sale la cámara. Vamos a tomarnos una foto. Tú decides cuánto tiempo quieres que tus amigos la vean. Puedes empezar con un segundo siendo lo máximo diez. Vámosle siete a esta. Podemos también hacer diferentes figuras. Entonces, tomas una foto, presionas tu cara y entonces mira esto. Pones el arco iris y abre la boca. ¿O qué te parece? Sí. Tengo corazones, estoy enamorada. Snapchat promete borrar el contenido publicado 24 horas después. Pero siempre recuerda de no publicar nada. Tú no quieres que otros vean porque la gente finalmente puede tomarle una foto de pantalla a tu contenido. Así que siempre con responsabilidad y no te olvides de seguirnos. Andrea Minsky.